El contrato, el contrato del... Mira, te he hecho el contrato aquí, te lo han traído. Anda, mira. ¿Quién es que nos lo enseñas? A ver. ¿Te han abierto el coche sin tu permiso, Sergio? No, no, un amigo suyo, imagino, ¿no? El amigo ha sido, ¿no? El amigo, te han abierto el coche sin tu permiso. A ver, cuidado, eh. Eso, me parece. Lo increíble, el contrato que firmó Lauri Cunningham con el Madrid. ¿En el año? El año 1000, en el 79. 79. Mira, este es del Sporting, de Gijón. No te pones aquí, si pones la cámara detrás, acelera, si no, no acelera. Ponte aquí detrás, ¿puedes ponerte detrás? Pero lo que quería... Más que nada enseñaros, más o menos, es la diferencia, ¿no? Y la burrada que... Que lo que se gana ahora, ¿no? Y lo que... Pasa por aquí, pasa por aquí. Pasa por aquí, pasa por aquí. Ahí pasa aquí, eso es. Quita el móvil, Juanma. Lo que se pueden enseñar, ¿eh? Sí, no, si esto simplemente, pues, lo traía... ¿Qué cobraba? ¿Qué cobraba? Para que lo vieran, simplemente, pues, para que se dieran cuenta la gente, pues, que antiguamente, pues, iban mucho las cosas por primas, ¿no? No es como ahora, los contratos eran mucho más premios. Pero el contratos fueron mucho menor. Y... 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 Y nada, la verdad que... Documento. Eran documentos... ¿El contrato? ¿El contrato? Lo había traído porque a lo mejor vosotros como periodistas digo... Es muy bonito. ¿El contrato lo tienes? ¿Cuál es el contrato? El contrato, sí. ¿Con su firma? El contrato con su firma... A ver. Y qué bonito que guardes esto, ¿no? Sí, la verdad que lo... ¿Qué te va a decir? Un documento, un gajo, por eso. Y casi se hacía sin abogados, Josef. Estabas ahí solo. Es verdad. Solitario. Estabas... Y la verdad que, Juan, si quieres, ahora te lo busco bien porque habría que... Tranquilo. Ya lo que estás enseñando ya es la leche, ¿no? Y... Sobre todo, creo que... Sobre todo, había un apartado porque tampoco quiero hablar de más, porque es un tema que se ha zanjado y la verdad que yo tampoco estoy muy metido, pero sí es verdad que cuando hubo un cambio de lo que son pesetas a libras, pues hay una parte, por lo visto, que no fue recibida por mi padre. Pero bueno, eso ya se llevó también con abogados y demás y ya eso... ¿Y no se consiguió? Y eso ha prescrito y ya no... y no hay nada que hacer. ¿Qué es lo que haces importante? A día de hoy, en su época, sí, ahora mismo estaríamos hablando a lo mejor de 200.000 euros, algo así. Pues oye, era muy importante. En aquella época era un buen dinero. Un buen dinero. ¿Un buen dinero? Claro. ¿Lo que era eso en...? Sí, el traspaso fue de 115, 120 millones de pesetas y imagínate más. 200.000 euros, ¿no? Hoy es mucho, pero imagínate en aquella época una fortuna. Ah, eso es el Sporting, y mira, además una de las cláusulas que les ponen a los jugadores es que están obligados a ir a los campos de fútbol, aunque no estés convocados, así te leas las cosas, alucinas. Disciplina, había que cumplir, si no te... Y el jugador se obliga a jugar por el club de un modo eficaz. El contrato es curioso, ¿eh? Mira, esta es la firma original. Esa cláusula no existe. Esta es del 79, 80... ¿De dónde es...? Él llegó en junio del 79. Sí. Hice ese contrato. Temporadas, aquí están. De 79, 80, 82... Mira, Persevira, al final, serían casi 15 millones de pesetas, pero luego más primas y demás. ¿La firma era esta? La firma era esa, sí. ¿Esta, la firma de tu padre? Sí, y además es muy parecida a la mía. ¿Es parecida a tuya? Sí. Era simplemente por vosotros como curiosidad. Muy bonito, pero guardes. De verdad. ¿Y qué documentos, José, para nosotros, eh? Muy bien, gracias. Compartir con nosotros esto... Ah, bueno, empezaban todos del mismo modo, dice, porque el... Claro, claro. Y también... Había un tipo de... Había un tipo de... Un modelo. Un modelo, sí. Es escrito a... A máquina, ¿eh? Grande, Sergio. Puede estar. Nuestro recuerdo a... A Lauri. A Lauri. Carina, muy grande. Muchas gracias, eh. Gracias a vosotros por recordarle. Qué grande.